Salgo a caminar Dulce tu mirar es invitante Tu sonrisa es tan excitante Algo en mi interior me dijo que eras tú Dos extraños más, dos solitarios Tristes, dos extraños más Que quieren ser felices Un ángel de luz, eso eres tú El amor que yo soñaba y que tanto esperaba Somos sólo dos desconocidos Que el destino fiel hoy ha reunido Serás mi mujer Por siempre te amaré El amor que yo soñaba Y que tanto esperaba Tu dulce mirar es invitante Tu sonrisa es tan excitante Algo en mi interior me dijo que eras tú Un ángel de luz La, 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 la la, 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 la... Gracias por ver el video.